Cosas exóticas de Japón parte 1 y vamos a comenzar con una comida bastante fuera de lo común. Tal vez hayas escuchado todos los tipos de sándwiches, pero definitivamente un sándwich de mandarina como con crema. Este nos gustó 480 yenes, que vendría a ser como unos 3 dólares más o menos, un poquito menos, unos 2.80. Agarra con mitad. Y ya agarra, la vendría bien sin orillitas, eh. Pareciera que es como un tipo crema pastelera, porque miren, traen una cubierta que lo protege para que no se embarre. Y vamos a ver. Sería como una postre, ¿no? Traenla tú primero. Ah, la primera, a ver si no me envenené. Ok, voy a probarlo yo, de media casi, de media, de media. Es mandarina. Es una mandarina. No sabe mal, eh. Viene la mandarina en gafos como tal, pero algo que tiene mala atención de aquí de Japón es que sus cosas, en teoría, dulces, sus comidas dulces, para nada son dulces, para nada son dulces. Sí, de hecho, creo que eso explicaría por qué hay tanta gente tan delgada aquí. Y ya me quedan agarra, eh. Bueno, pues ya saben, si algún día vienen a Japón, pasen a su 7-11 por tu sándwich de mandarina. Haremos parte 2 de comidas exóticas de Japón. Platícame si tú alguna vez has probado un sándwich así de exótico, que lo vendan en alguna tienda de conveniencia. Platícame de qué es tu sándwich que probaste y en qué país lo encontraste. Platícame de qué es tu sándwiches. Platícame de qué es tu sándwiches. Platícame de qué es tu sándwiches. Platícame de qué es tu sándwiches.